Bienvenidos a la Escuela SSJI Driving School. Vamos a continuar estudiando para nuestro permiso de conducir. Estas son las señales parte 2. Cuando encuentra una señal de flecha roja, ¿puede girar después de detenerse por completo y mirar a ambos lados para ver si hay tráfico y peatones? ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. Una flecha roja significa que debe detenerse si tiene la intención de moverse en la dirección de la flecha. La ley de Virginia prohíbe los giros a la derecha y a la izquierda en los semáforos de flecha roja. Próxima pregunta. Cuando se encuentra con una luz roja intermitente en una intersección, ¿qué debe hacer? La respuesta es, deténgase por completo antes de continuar. En una luz roja intermitente, deténgase por completo y ceda el paso a los vehículos peatones que se aproximan. Puede ir cuando el camino esté despejado. En un cruce de ferrocarril debe detenerse por completo incluso si no ve un tren. Próxima pregunta. ¿A quién se aplican las señales de tráfico? La respuesta es, a todo lo anterior. Las señales de tráfico se aplican a conductores, motociclistas, ciclistas, ciclomotores y peatones. Próxima pregunta. ¿Cuándo puede legalmente girar a la derecha en un semáforo en rojo? La respuesta es, después de detenerse. Antes de girar, deténgase por completo. No puede girar a la derecha en rojo si no hay letreros en la intersección que dicen no girar en rojo. O si se muestra una flecha roja que apunta a la derecha. Próxima pregunta. Las señales de uso de carriles indican dónde puede y dónde no puede conducir durante diferentes horas del día. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Las señales de uso de carriles indican carriles en los que puede y no puede conducir durante diferentes horas del día. Próxima pregunta. Cuando vea un semáforo amarillo intermitente en la intersección, más adelante, ¿qué debe hacer? La respuesta es, reduzca la velocidad y proceda con precaución. Una luz amarilla intermitente significa reducir la velocidad y proceder con precaución. Las luces amarillas intermitentes se encuentran en lugares con condiciones peligrosas más altas de lo normal. Próxima pregunta. Los ciclistas no tienen que obedecer las señales de tráfico. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. Las señales de tráfico se aplican a conductores, motociclistas, ciclistas, ciclomotores y peatones. Próxima pregunta. Antes de girar a la derecha en un semáforo en rojo en una intersección, no es necesario que se detenga por completo. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es falso. Giro a la derecha en rojo, puedo girar a la derecha mientras el semáforo muestra una luz roja. Antes de girar, debe detenerse por completo. No puede girar a la derecha en rojo si no hay letreros en la intersección que dicen no girar en rojo, o si se muestra una flecha roja que apunta a la derecha. Próxima pregunta. ¿Cuándo puede legalmente dar vuelta a la izquierda en un semáforo en rojo? La respuesta es, se encuentra en una calle de un solo sentido y gira a la izquierda hacia la otra calle de un solo sentido. Correcto. Se puede girar a la izquierda en un semáforo en rojo si se encuentra en una calle de un solo sentido y girar a la izquierda en otra calle de un solo sentido, mientras el semáforo muestra un semáforo en rojo. Próxima pregunta. A menos que lo indique un oficial de policía, usted debe obedecer todas las señales y señales. ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto. Obedezca todas las señales y señales, a menos que lo indique un oficial de policía. Siempre siga las instrucciones del oficial. O sea, hemos completado la parte 2 de las señales. O sea, lo indique un oficial de policía, usted debe obedecer todas las señales. O sea, lo indique un oficial de policía, usted debe obedecer todas las señales. O sea, lo indique un oficial de policía. O sea, lo indique un oficial de policía, usted debe obedecer todas las señales.